Entérate, estas son las noticias más relevantes en TabascoHoy.com El próximo martes 24 de mayo, el gobierno federal dará a conocer las plazas disponibles para médicos de todo el país. Se abrirá la convocatoria para reclutar a los profesionales que se requieren para garantizar el derecho a la salud, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, publicó nuevos audios en los que se revelan presuntos gastos millonarios del Partido Revolucionario Institucional, liderado por Alejandro Alito Moreno. Depósito 60 M, 70 Eduardo Duarte. ¿Quién es el Madriano? El Madriano de mí lo mandó. Fue uno de los últimos depósitos. Por eso tienes que ver que... Se cancela Expo Feria en agosto. Habrá Expo Navideña en diciembre. Lo anunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Edgar Garduño Paz. La causa de la cancelación fue debido a que el Parque Tabasco no esté en las condiciones adecuadas. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, informó que Tabasco será el estado en el que se realizará la prueba piloto del programa de limpieza y saneamiento ambiental, con el fin de reducir el riesgo de inundaciones. Ante la nula respuesta por parte de la Secretaría de Educación, habitantes de la ranchería Lagartera Segunda Sección, cerraron la vialidad en la carretera Villahermosa Frontera, exigiéndoles brinden mantenimiento y construya otros salones para la Escuela José Luis Castillo Olive. El PRD no abandonará a las personas que están inconformes por la imposición por la ley de DASF. Javier Cabrera, dirigente estatal, anunció que promoverán amparos ante el Poder Judicial de la Federación. Somos Grupo Cantón.